Bueno, ahora estamos con el candidato a la Alcaldía de Lima por Fuerza Popular, Dittel Columbo. Dittel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás, Omar? Buenas noches. Y quería empezar, Dittel, con algo que me preguntaba y que me hacía recordar tu candidatura mucho a la de Enrique Cornejo de la última vez. Porque todo el mundo decía, oye, Enrique es un candidato interesante, tiene experiencia en el sector público, ha sido ministro de transportes. Y esto es algo, sin ofender, que hablaban en redes sociales, porque en redes sociales hay un sentimiento anti para varios partidos. O sea, el problema es que es del APRA. En tu caso, tú eres un también candidato con experiencia, larga experiencia en el sector público. Una persona, digamos, que se maneja en política, en el lado técnico. Pero, ¿por qué candidatear con un partido que a su vez tiene muchas resistencias? El principal partido en este país es el antifugimorismo. Bueno, sí. Mira. A ver, lo primero que te diría, Omar, es pequeñas grandes diferencias, ¿no? Una es, es de que las chambas que yo ejecuto en el sector público no estén cuestionadas por corrupción. Bueno, la segunda es que yo quiero ser consecuente con lo que yo siempre he venido diciéndole a los jóvenes con los que trabajo en la universidad. Y es principal y básicamente que si quieres mejorar la situación del país, tienes que ser parte de la solución y no del problema. Básicamente, no te dediques solamente a criticar, a observar lo malo y ser un gestor del cambio, ¿no? Y ser un gestor del cambio, desde el punto de vista de lo que necesita la ciudad, necesariamente implica en esta oportunidad que tienes que participar en el proceso electoral, ¿no? Para poder aportar la experiencia que uno tiene para solucionar los grandes problemas que tiene la capital. Y tú lo acabas de mencionar, yo tengo 16 años de mis 37 de vida dedicados al servicio público y específicamente al tema municipal, ¿no? Yo empecé allá por el año 2002 en los temas municipales, me enamoré del servicio público y decidí dedicarme a ello hasta, bueno, básicamente poquito antes de empezar todo el tema de la campaña. Claro, el fujimorismo puede ser, digamos, Fuerza Popular tiene una base social amplia, hay mucha gente que apoya, tal vez así que tienen la representación que tienen en el Congreso de la República. Sin embargo, en Lima específicamente, me parece que se concentra esta sensación o este otro partido en paralelo que es el antifujimorismo. Por eso te digo, ¿no crees que va a ser algo que te arrastra o que te detenga a saltar, digamos, a la otra día? Mira, yo no lo vería así, porque en esta campaña, ¿no?, donde la ciudadanía es mucho más informada, está mucho más informada que la elección municipal anterior, creo que lo que se va a resaltar va a ser la calidad de las propuestas, ¿no?, y el conocimiento de Lima, ¿no?, el conocimiento de la problemática de la capital, ¿no? Mira, 16 años de experiencia municipal, creo yo que no es poca cosa. Súmale a ello las ganas de trabajar por Lima que tengo, pero además de eso, el respaldo de una estructura partidaria sólida como lo que es Fuerza Popular. O sea, en esta oportunidad nosotros le venimos a proponer a los ciudadanos de la capital no un sueño de cómo es Lima, porque los que tenemos experiencia pública, experiencia pública como ejecutores públicos, ¿eh?, no solamente como políticos, no te hablamos de sueños, te hablamos de objetivos, de metas, y en estos cuatro años de gestión que vamos a tener a partir de enero que asumamos la gestión de Lima, no vamos a decir yo sueño con una Lima mejor, sino te vamos a entregar una Lima mejor, y te vamos a, a lo largo de esta campaña, dar los indicadores para que tú puedas hacer el seguimiento de cómo va avanzando esas metas que hemos trazado para Lima en cuatro años. Yo estoy convencido que quien arregle el problema del tránsito en principio en Lima y el problema de la inseguridad en Lima tiene un camino seguro a la presidencia de la República. ¿Qué propones tú, en principio, para el tránsito, para el caótico tráfico limeño? Mira, el transporte tiene varias aristas que uno tiene que atacar, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, vamos a dividirlo en dos para desenredar toda esta maraña, ¿no? Es calidad de servicio y ampliación del servicio. En cuanto a ampliación del servicio, tienes que ver la mejora en cuanto a la cantidad de buses que son del metropolitano, es decir, ampliar la cantidad y ampliar el tema de los corredores viales, ¿no? Y o poner en funcionamiento los que no están funcionando hasta el día de hoy. Bueno, y los que funcionan no funcionan bien. Vemos el corredor de la Arequipa y es un caos. El azul. El corredor azul. Y están los colectivos, está el transporte público, y esa no era la idea, esa reforma. Mira, es que ahí va de la mano con algo que nosotros íbamos a imponer desde el primer día de gestión, que es principio de autoridad. Tú no puedes empezar reformas de forma a medias, ¿no? Y el corredor azul, y en general, la reforma del transporte no funcionó, creo yo, por falta de autoridad y además por falta de voluntad política, o si quieres verlo de otra manera, por mezquindad. Porque en nuestro país estamos acostumbrados a que si algo lo empieza el antecesor, o sea, quien te antecedió en el cargo, simplemente lo metes en una gaveta y lo archivas y tú reseteas la ciudad y empiezas de cero cada cuatro años, ¿no? Y por qué grandes lobbies también, ¿no? Que financiaron ahí la campaña del no, grandes lobbies del transporte público, que bueno, una reforma no les conviene, pues les vas a quitar líneas. Bueno, el tema del no, no solamente, pues, este... No, claro, un montón de cosas más. Han habido un montón de cosas extrañas, vamos a llamarlo así, y algunas que están siendo investigadas por la justicia. Pero, mira, volviendo al tema de transporte, tienes mejorar y ampliar el tema de los correos viales y el tema del metropolitano. Pero va de la mano también el tema de mejorar la calidad del servicio. Y uno de los temas, por ejemplo, yéndonos al caso del metropolitano, mejorar el servicio, para empezar tenemos que poner en vigencia el contrato. El servicio del metropolitano tiene ocho años funcionando y es la marcha blanca más grande que he visto en mi vida, ¿no? Ya por incapacidad del actual alcalde y de la antecesora, yo quiero pensar bien y decir que es incapacidad. No van a llevar a arbitraje, lo vamos a perder. Mira, ya vamos perdiendo de los cuatro arbitrajes, ya se han perdido tres, y tenemos que indemnizar 230 millones de soles aproximadamente a lo que va de la fecha. Eso es un tema que también nosotros le ofrecemos, quien te habla le ofrece a Lima, que es la experiencia necesaria como para no cometer esos errores, vamos a llamarlo errores, que se han cometido a lo largo de los años con contratos mal hechos que terminan en adendas mañosas y que finalmente generan arbitrajes que perdemos y que además nos generan millones de soles. Y el ciudadano tiene que tomarle importancia el tema de los arbitrajes, ¿sabes por qué, Omar? Porque esos 230 millones de soles que se han pagado en arbitrajes son montos que no estaban presupuestados para pagarse en arbitraje. ¿Eso qué quiere decir? Que la comuna de Lima ha tenido o va a tener que utilizar 230 millones de soles, por ejemplo, del tema de infraestructura, es decir, obras, para poder pagar por la negligencia de funcionarios no capacitados para poder asumir este tipo de retos. Por ejemplo, como te decía, el tema del metropolitano es importante poner en vigencia el contrato, pero tan importante como eso es mejorar la calidad del servicio. Todo el mundo, al menos algunos improvisados que están postulando ahora en esta elección, y yo sé que te causo un poco de gracia que lo diga así, pero son improvisados, porque venir a querer ser alcalde o pretender gobernar una ciudad cuando ni siquiera sabes qué cosa es una municipalidad ni cómo funciona, eso te dice que eres un improvisado, ¿no? Pero vayamos al tema del tiempo, ¿no? Muchos dicen, oye, el tiempo es importante para el ciudadano. Claro que lo es, pero el tiempo para ahorrárselo al ciudadano no solamente es pensar, que ya lo hemos planteado también, el tema de semaforización o el tema de ampliar la flota vehicular del transporte público, sino también mejorar la calidad del servicio, ¿en qué? Si tú tomas el metropolitano acá saliendo de RPP, ¿qué cosa es lo que tienes que hacer? En hora punta, ¿no? Tu cola, la primera de ellas, para recargar tu tarjeta. La otra cola, para poder ingresar a la estación. Y la otra cola, que es ya la insufrible, que es para ingresar a los buses del metropolitano. Son tres colas. Ahí, el ciudadano acumulando al día está perdiendo dos horas, por lo menos. Te doy otra cola más, porque yo tomo el metropolitano. Luego tienes que ir a la estación central, si es que bajas en, por ejemplo, Naranjal o en Chorrillos, y esperar un alimentador. Y, válgame Dios, 40 minutos esperando ese alimentador en una central, la estación central desbordada de gente. Es una cosa increíble. Eso es lo que pasa cuando improvisados llegan a gobernar nuestra ciudad. ¿Sabes por qué? Porque el problema de origen viene en el contrato, el metropolitano. Se hizo tan mal, que para poder sacarlo en algún momento, de forma rápida, y justo recordarás que en el 2010, cuando se puso en funcionamiento el metropolitano, estábamos en época preelectoral ya. Preelectoral para la presidencial. Como se quiso generar algún tipo de noticia, respecto de qué exitosa era esa gestión municipal en ese entonces, se decidió sacar este tema del metropolitano entre gallos y medias noches y atrompicadas. Y eso es lo que ha generado que no hayan habido estudios serios, que te digan realmente cuál era la demanda del servicio para poder tú pautear bien el tema de rutas, el tema de frecuencias, etcétera. No se hizo bien. Entonces, todo eso se va a corregir a partir del próximo año. Tú le has dado en el Twitter con palo a Manuel Velarde, que también compite por la alcaldía de Lima, por esta propuesta de las ciclovías y decir que Lima es plana, ¿no? Bueno, planas son sus ideas, en realidad no, porque... A ver, es que es... Mira, a ver, es ilógico, Omar, decir que Lima es plana. Plana es Lima Centro, San Isidro, Miraflores, ¿no? Lincia, Jesús María. Pero Lima no es plana, pues. Tú te vas, San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Chorrillos, ¿no? Mira, la Molina, ni siquiera... Ni yéndote tan lejos. En la misma Lima céntrica, ¿no? La Molina. La propuesta de las ciclovías es interesante y es importante y nosotros la vamos a ejecutar, pero no es un tema que se va a descubrir la pólvora. A ver, el tema de las ciclovías son... Si tú ves el gran mapa de Lima, ya hay ciclovías que se han desarrollado de forma, vamos a llamarlo así, aisladas en varios distritos, ¿no? Algunas las han diseñado técnicamente, otros lo que han hecho es angostar carriles vehiculares y pintar la pista, exponiendo al ciclista a grandes peligros, ¿no? Lo que se va a hacer es interconectar todas esas ciclovías y hacer un gran sistema ciclovial de Lima Metropolitana, ¿no? Que es importante, sí, pero para hacer eso tú tienes que conocer la realidad de Lima. Tú no puedes decir, vamos a hacer una ciclovía y decirle eso, por ejemplo, a mis amigos que viven en Ampliación Colinas, en San Juan de Lurigancho, o que viven, por ejemplo, en 7 de octubre en el Agustino, donde no tienen pista, no tienen veredas, no tienen, en algunos casos, como en Mariate y también en San Juan, no tienen el agua, desagüe, en donde las prioridades son otras, ¿no? Entonces, esa propuesta es interesante y es importante y se van a ejecutar, pero no es una prioridad para Lima. ¿Qué gran obra, no solamente infraestructura, pero qué gran obra, qué gran legado podrías dejar en cuatro años? Que yo sé que el tiempo es muy corto, pero al menos sentar las bases, aunque sea, ¿para qué gran cosa te gustaría para Lima? Mira, nosotros cuando terminemos vamos a dejar una Lima ordenada, ¿no? Una Lima segura, una Lima ordenada. Pero en cuatro años no es que vas a hacer, pues, la mega obra, porque cuatro años no se puede. Quien te diga lo contrario te está mintiendo, ¿no? Lo que sí vamos a dejar nosotros es sentado las bases de la planificación de Lima para los próximos años, ¿no? Susana Villarán trató de hacerlo, no lo pudo hacer. Castañeda del Ocio no le interesó hacerlo. Nosotros lo que vamos a hacer es, bajo la visión que tenemos, es lo que hayan hecho tus antecesores bien, apláudelo y mejoralo y lo que hayan hecho mal, corrígelo. Bueno, si hay algo irregular o delictivo, lo denunciaremos y el Ministerio Público y la Contraloría se encargarán. Lo que nosotros vamos a dejarle a Lima son las bases para el desarrollo de la ciudad de los próximos 30 años. ¿Por qué? Porque Lima no puede seguir creciendo desordenada y lo que es más complicado, nosotros crecemos a la inversa, crecemos al revés. Si tú lo ves como desde el punto de vista de crecimiento urbano, cuando tú quieres hacer que una ciudad crezca, primero tienes que planificarla, ¿no? Darles, por ejemplo, ver el tema de luz, agua, alcantarillado, habilitaciones urbanas, áreas verdes y demás. En Lima hemos crecido a la inversa. Primero hemos llegado, hemos puesto nuestras esteras, después la casa, y después que hemos construido la casa nos hemos preocupado a ver si venía el agua, el desagüe, la luz, si es que va a haber pista, ver y demás, ¿no? Dítele, mucho, mucho ese tema de organización parte también por la coordinación entre los propios alcaldes distritales y el alcalde metropolitano. A veces pareciera que son minifundios donde cada reyesuelo hace lo que se le ocurre y no coordinan, no se sientan a conversar. Algo tan simple como coordinar el tema de serenazgos para la seguridad. Mira, tú acabas de dar el mejor ejemplo. El tema de esa desarticulación es quizá por una visión muy egoísta de cada una de las autoridades. Nosotros vamos a ser ese gran articulador que Lima necesita, y no lo digo ahora, lo he dicho siempre, Lima necesita un gran articulador, ¿no? Más que alguien que solamente diga voy a abrir la boca para inaugurar una obra. Lima necesita alguien que sepa conversar, que sepa dialogar, que sepa consensuar con las autoridades. Tú acabas de mencionar el tema de cómo las autoridades no coordinan. El mejor ejemplo es acá Aramburú, Aramburú con Arequipa, ¿no? El problema de tres alcaldes, Miraflores, Lima y San Isidro. Los tres hicieron su show, los tres hicieron toda una novela respecto al problema. Lo usaron de plataforma mediática para sus propios intereses. Y el día de hoy Aramburú con Arequipa sigue igual de complicada. Ninguno de los tres que participó en esta escenificación planteó ninguna solución, ¿no? Todos lo que hicieron es describir un problema que todos los limeños ya conocemos, caos. Y cuál es el problema de Aramburú con Arequipa, que de tres carriles pasas a uno si vas a ir a Santa Cruz. Eso es sencillo de solucionar si es que cuentas con profesionales que te expliquen cómo es el tema de rediseñar la geometría vial de la zona. ¿Cuál es el enfoque en el tema de seguridad? En seguridad, hay varias cosas que podemos hacer, Omar. Pero una de las cosas que a mí más me preocupa es, y es una de las propuestas que nosotros vamos a impulsar a lo largo de esta campaña, que es la institución, ¿no? O crear el sistema de casas refugio de Lima Metropolitana. Porque el tema del feminicidio es un tema muy sensible. El tema de la violencia contra la mujer es demasiado sensible y la verdad nos preocupa sobremanera ello. No es posible que entre enero y abril de este año, 31 feminicidios. Y en la misma fecha, 82 tentativas de feminicidio. Y no se hace nada. Pero las casas refugio que nosotros planteamos, que tiene que ver con el tema de violencia contra la mujer y que tiene que ver con el tema de seguridad ciudadana, no solamente se refiere pues a un albergue, sino a un sistema que le brinde a la mujer y a sus hijos que vayan a aguarecerse ahí, apoyo legal para denunciar a este mal hombre que genera o violenta a una mujer, apoyo psicológico, pero también darle las herramientas como para que pueda independizarse económicamente y que la mujer se sienta en la libertad de poder abandonar a estos miserables cuando incurren en actos de violencia contra ellas. Una propuesta como ella va de la mano como por ejemplo otra que va ligada a transporte y seguridad. Nosotros lo que proponemos es de que en los vehículos de transporte público, los corredores, el metropolitano, dentro de los vehículos tienen que haber cámaras de biovigilancia. ¿Por qué? Hoy por hoy pueden subir a un bus del corredor, de los corredores, ya sea el morado o el azul o cualquier otro, o al metropolitano, te meten bala y nadie sabe qué pasó, después está todo el tema de la investigación para ver quién fue, cómo fue. Eso se podría evitar con cámaras de biovigilancia, porque quien quiera cometer alguna fechoría, como por ejemplo el subnormal este que entró y quemó a Eivy, si nosotros implementamos y lo vamos a hacer, el tema de las cámaras de biovigilancia en todos los sistemas de transporte público, van a saber de qué su fechoría va a ser registrada y el lugar donde van a terminar es en la cárcel. Porque las soluciones para seguridad no solamente es decir, pues, oye, hay que comprar como hace poco lo mencionaba, ¿no? Oye, comprar patrulleros, ¿no? Parece que algunos que están postulando para ser alcalde quieren ser más, creo, jefe de logística que alcalde, ¿no? O sea, comprar patrulleros en una ciudad saturada de vehículos no es la solución. O sea, decir que para mejorar la seguridad de Lima vamos a incrementar 2.000 vehículos al parque automotor saturado de Lima es una insensatez. Pero si a eso le sumas que te imaginas tú al sereno y al policía en el patrullero atascado en Javier Prado, Angélica Gamarra, Canadá o México, y el choro se va a escapar feliz con tus cosas en una moto, ¿no? Entonces, planificación sobre el tema de seguridad ciudadana es lo que falta. Y la última propuesta que te quería comentar sobre seguridad ciudadana, porque a lo mejor ya se nos está acabando el tiempo por lo que te veo, es la propuesta de Encarnatuchoro. Encarnatuchoro es algo bien sencillo que es devolverle la confianza a los ciudadanos en sus instituciones. ¿Y ello qué cosa implica? Vamos a gestionar, junto con el Ministerio Público, que en todos los distritos de la capital haya una fiscalía especializada. ¿Por qué es esto? Porque el serenazgo y el policía, que hacen una chambaza para capturar al delincuente, una vez que lo capturan, el problema viene que el circuito de seguridad ciudadana se paraliza, porque no hay un fiscal que pueda procesar a estos delincuentes, y terminan, ¿qué? Saliendo libres. Lo que nosotros queremos con esa propuesta es que el choro, una vez que haya sido atrapado, termine en dónde? En cana. Eso es una propuesta de seguridad ciudadana que depende de la municipalidad, articulando con otras instituciones, y que es efectiva, sí, porque ya hemos participado en este tipo de propuestas y han dado muy buenos resultados. Ahora veo que estás llevando a Karina Calmet, de regidora. Ah, sí, Karina va con nosotros. ¿No te preocupa que, digamos, Karina es una activista fujimorista bastante intensa en redes sociales? ¿No te preocupa que se genere esta situación de, como te digo, nuevamente, los antis de cortar fuegos, de decir, todos estos de acá no...? Mira, si me preguntas puntualmente por Karina, yo te digo, Karina es una, no es una, no solamente es una actriz, es una mujer de carácter, ¿no? A la cual yo respeto, a la cual creo yo, o la cual creo yo va a aportar mucho al tema de cultura, ¿no? Bueno, viene trabajando con los jóvenes del partido ya buen tiempo, y creo que esta elección es una elección más vecinal que otra cosa. Entonces, yo no tengo ningún problema en que Karina vaya conmigo en la lista. Es más, me siento complacido de que tanto ella como Marta Moyano, que es nuestra teniente alcaldesa, como Valeria Valer, que es una extraordinaria persona, vaya con nosotros. Mira, nuestra lista está integrada, tú sabes que, con el alcalde y los regidores, sumamos 40, ¿no? Nuestra lista está 50% hombres, 50% mujeres. O sea, es una lista muy, muy equilibrada en cuanto a hombres y mujeres. Tiene gran participación de jóvenes porque nuestra visión es de que los jóvenes no son el futuro, sino el presente en nuestra democracia, y ellos tienen que participar activamente en política, porque si queremos que hayan cambios de verdad, los jóvenes tienen que involucrarse en política. Veía las últimas encuestas, sin embargo, todavía apareces dentro del 1%. Sí. ¿Te preocupa que no despegue, no llegue a despegar, o están todavía a bastante tiempo? Mira, no me preocupa porque, a ver, para empezar, yo me siento complacido de que aparezcan las encuestas. Tengo poquísimo tiempo que vengo trabajando, ¿qué? Un mes, ¿no? Un poquito, un mes, más o menos un mes. Los que están con 7, 8%, creo que es la última encuesta de Ipsos, tienen ya un año trabajando sus candidaturas, ¿no? Es más, uno de ellos, que es Enrique, desde hace cuatro años viene trabajando su candidatura, ¿no? Y tiene 8%, ¿no? Entonces, en un mes tener uno es un buen indicador. Y finalmente, a lo largo de estos tres, cuatro meses de campaña, la ciudadanía se va a dar cuenta de la gran diferencia entre un profesional formado en el servicio público que decidió, por voluntad propia, servir al Estado, servir a la Nación, servirlos a ellos y quienes han improvisado, pues, su candidatura y decidieron, pues, que estaban aburridos de su empresa o cualquier otra cosa y aventurarse a ser alcalde de Lima porque les debe parecer interesante. Lo que yo espero es, en estos debates que vienen, yo la verdad espero con ansias los debates, ¿no? Porque ahí la ciudadanía se va a dar cuenta de la diferencia entre uno y otro candidato. ¿Tú crees que todo empiece, en realidad, esta campaña va a empezar después del Mundial, ¿no? Mira, bueno, en realidad, Omar, tú, yo, todos los peruanos, estamos pensando en que la selección dé lo mejor de ella y que, ¿por qué no? Que llegue incluso a la final. Entonces, la política hoy le es un tema secundario al ciudadano, pero no le deja de importar. Y es por eso que nosotros vamos a seguir chambeando para que, junto con los avances de la selección, la ciudadanía vaya viendo el avance de la campaña y nuestras propuestas junto con ello. Perfecto, Dittel, mucha suerte en esta campaña. No te preocupes. Dittel Columbus, candidato de Fuerza Popular a la Alcaldía de Lima. Fue todo conmigo. Síganos en Nada está dicho.